Estamos para www.publicaneral.cl, estamos con el presidente del club de tenis de Chañeral, don Manuel Rojas, y queremos que nos cuente sobre este campeonato que se está realizando en el mes de noviembre y la expectativa del club de tenis para la comuna. Bueno, el campeonato como finalidad tiene principalmente el objetivo de poder reunir fondos para poder comprar la arcilla, mejorar sustancialmente las canchas para poder jugar en forma correcta. Tenemos pensado también hacer el cierre perimetral del recinto, y como somos ambiciosos, también tenemos que poder instalar lo que es las luminarias para poder así también jugar durante el verano en la noche. ¿La convocatoria a este campeonato, cómo fue el número de participantes, las categorías? Bastante buena, tuvimos bastante aceptación, sobre todo gente que no había participado nunca dentro de nuestro club. Se acercaron en esta oportunidad y ha resultado un campeonato bastante concurrido, aparte de los socios que habitualmente tenemos, ha atraído bastante gente joven, sobre todo, y gente nueva. Eso es lo bueno y pienso que una de las expectativas del club de tenis es acercar a la juventud a este deporte. Por supuesto, la idea sería ver todos los días participando en nuestras canchas a jóvenes, niños que están recién iniciándose en el deporte, y principalmente eso es poder atraer a la gente joven y también al adulto que quiera hacer deporte y mantener una vida sana, él tenía una buena alternativa para ello. ¿Estos campeonatos se van a seguir desarrollando durante los próximos meses? Esperamos que sí, esperamos poder, ahora que ya se acerca el verano, podemos contar con más gente que en este rato está estudiando, que están por algunos motivos fuera de la localidad, pero de todas maneras pretendemos seguir con este tipo de campeonatos, la idea es que la gente se mantenga, como te decía recién, en nuestras canchas y poder sacar este club de a poquito adelante. Este campeonato que actualmente se está desarrollando, ¿cuántas series contan? El campeonato que actualmente se está desarrollando contó con tres categorías, primera, segunda y tercera categoría. Hoy en la tarde son las finales de primera y, bueno, en realidad de todas las tres categorías, ¿cierto? Son las finales hoy en el curso de la tarde, y un doble también, que se hizo con una pareja de, digamos, una serie de dobles, que también las finales son ahora en la tarde. ¿Participantes de otras comunas? En esta ocasión vinieron unos jóvenes de Copiapó, que están en las finales justamente de lo que es la primera categoría. Para que la comunidad sepa, las canchas de tenis para jugar, ¿funcionan toda la semana? ¿Con quién hay que hablar para que se hagan los contactos de arriendo de cancha? Bueno, la cancha está disponible toda la semana, lo que sí estamos con algunos problemas en la mantención, justamente lo que te comenté recién, que estamos tratando de poder mejorar la silla. Ahora, con el tiempo de verano, se nos acentúa el tema del quebramiento de las canchas. Pero las canchas están a disposición, cosa que nos contacten acá a cualquiera de las directivas, a mí o al señor Pantoja o al señor González, y poder concretar que pasen a retirar la llave, pagan el tema del derecho a cancha, y juegan tranquilamente sin ningún problema. Don Manuel, le agradecemos estas palabras, estos minutos, y su mensaje a la comunidad para que se integre un poco al club de tenis. Bueno, una vez más, las puertas están abiertas para todo el que se quiera acercar a nuestro club, que voy a participar, las canchas siempre van a estar disponibles para todos ustedes. Muchas gracias, Don Manuel. Bueno, desde el club de tenis, www.bullichaneral.cl, en este campeonato de mes de noviembre del club de tenis de Chañaral. Continuamos acá en el club de tenis de Chañaral, ubicado acá en la costanera, y estamos con Andrés Pantoja, secretario del club de tenis. Andrés, cuéntanos el proceso de inscripción para el club, los socios, y la gente que quiera participar del club. Bueno, estamos en un nuevo proceso, que están todas las inscripciones, bueno, de hecho está el Madrid Strat se eligió hace un mes atrás, y estamos como, en todo lo que es proceso de renovación, que ya está, hay profesor de tenis, tenemos un profesor de tenis, un preparador físico que está, que es integrante del club, que igual está a disposición de toda la gente que quiera aprender tenis. Igual los mismos socios, para la gente que no sabe jugar, y tienen la mejor disposición para enseñar y todo el tema. Bueno, la inscripción está a 10.000 pesos mensuales. Para venir a jugar los días de semana, pues hay que dar un abono de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Igual es super económico para la gente que juega tenis y de repente... Bueno, está accesible para la comunidad, porque si uno, o sea, en un club de tenis, por ejemplo, en Antofagasta, uno tiene que pagar 30.000 pesos mensuales y una inscripción anual de, bueno, como decían, 150.000 pesos, y acá en general está la facilidad que pagamos como inscripción 20.000 y la mensualidad es 10.000 pesos mensuales. Tú como joven, ¿qué llamado le hace a la juventud de Chañaralina para que se acerque al club de tenis? Bueno, que aprovechemos el... o sea, ahora que estamos en primavera, hay más tiempo, más horario de las tardes, que se acerque al club y haga deporte. El tenis es un deporte bonito y que lo descubran, porque todos igual juegan fútbol y que descubran el tenis y les va a quedar gustando. Muchas gracias, Andrés. Bueno, esa era la entrevista con Andrés Pantoja, secretario del club de tenis de Chañaral, y nosotros continuamos acá reporteando en el club de tenis en el campeonato del mes de noviembre. Bueno, siguiendo en el campeonato de tenis, acá en el club de tenis, nos encontramos con Vladimir Rivera, socio del club de tenis, y nos quiere dar su opinión. Vladimir, cuéntanos tu opinión sobre este campeonato y sobre el club de tenis de Chañaral que se está reformulando. Hola, José. Hola, amigos. Mira, creo que una instancia importante para la localidad de Chañaral que se hagan este tipo de actividades. Hay mucha gente ligada al tenis, acá en Chañaral, que gusta esta actividad y mucha gente joven. Se ha ido renovando el tema, creo que las nuevas personas que han llegado acá a la institución vienen con alta fuerza, con mucha... Y una alternativa más de poder hacer deporte acá en la ciudad, creo que por ese lado y aparte por el nivel de exponente acá del tenis, creo que es bastante bueno. Conviven, importante creo, que conviven personas jóvenes, adultas, senios, acá en este tipo de actividades que creo que los da solamente lo que es el tenis acá en Chañaral. ¿Podríamos decir que un ambiente más familiar que se vive acá en el club de tenis todos los fines de semana? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Creo que ahí Manuel Rojas y el presidente están llanos también en seguir realizando este tipo de actividades. Y los socios más antiguos que somos, también estamos llanos en poderlos apoyar en este tipo de iniciativas. ¿Tú llamabas a la comunidad para que se acerque un poco más al club de tenis? Claro, siempre está acá el club de tenis de menores, que sin parte, al alero de la municipalidad, siempre hay el apoyo de la municipalidad, ves que nosotros nos acercamos a ellos, creo que es bastante importante. Igual falta un poco de la comunidad, las empresas que nos puedan apoyar para, como lo vuelvo a repetir, para incentivar el deporte, establecer otras alternativas de hacer deporte acá a la juventud, para que salgan un poco de lo que es la droga u otro tipo de actividades que realmente no son bien encauzadas. Así que los llamo a que puedan venir. Hoy se están jugando finales de buen nivel y si quieren aprender, están también en las canchas, acercarse a los socios, a la municipalidad y varias instancias que se puedan acercar a que hagan un deporte y practiquen este deporte tan bonito como el tenis. Muchas gracias, Vladimir. Éxito y suerte en tus partidos. Ya, muchas gracias, José. A ustedes igual. Bueno, esa era la entrevista con Braivio Rivera, socio del club de tenis, y nosotros continuamos acá desarrollando este campeonato en la www.publicaneral.cl. Bueno, amigos, seguimos acá en la www.publicaneral.cl desde el club de tenis. Acaba de terminar la final de la segunda categoría y estamos con el ganador, Francisco. Fernando Andrade. Fernando, felicidades por el triunfo y cuéntanos cómo estuvo el partido. Muchas gracias por las felicitaciones. Estuvo muy difícil el partido porque Francisco hace correr mucho. Es más joven. Fue entretenido la final y nos conocíamos bien, entonces más entretenido se ponía porque nos hallamos las mañas. Y eso. Hartos golpes buenos tuviste, ¿eh? Sí, gracias a Dios empecé a sacar mejor. Recuperé un saque antiguo que tenía porque el primer saque no me salía, entonces tuve que optar a esa opción. Gracias a eso pude ganar el partido. Para que la comunidad sepa, al ganar tú la segunda categoría subes inmediatamente a la primera, ¿o no? Depende del jugador. Si el jugador viene motivado, tiene la posibilidad de subir a la primera. Pero si él desea quedarse en segunda, se puede quedar en segunda. Pero está la opción ya que ganó segunda. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Subir a la primera? Subir a la primera. ¿Tu llamaba a la juventud, Francisco, para que se acerque acá al club de tenis? Sí. Le llamo a toda la gente que juega tenis, especialmente a los niños chicos, los jóvenes, porque está don Vergara, que es el entrenador del club de tenis de la categoría pequeño. Y nosotros le estamos dando la posibilidad que entrenen las canchas de arcilla para que tengan la motivación de los niños chicos. Para el deporte de Chañera, ahora es una nueva directiva. Es una directiva seria, responsable. Se han hecho más de tres campeonatos en dos meses, que eso es harto que se tome en cuenta la otra directiva. Así que los invito para que vengan a hacer deporte, que es algo muy bueno. ¿Para los jóvenes cibernautas como nosotros, tienen algún Facebook? Sí, Facebook, el club de tenis Chañeral. Programar algún partido con algún amigo, escriben ahí, y ahí el club de tenis programará el encuentro. Y para los campeonatos igual se avisa por la página de Facebook, y así ustedes pueden inscribirse. Es bueno hacer deporte, especialmente el tenis, que ocupa uno todos los músculos del cuerpo casi. Muchas gracias Fernando, y felicidades por el triunfo. Muchas gracias a ustedes por venir a incentivar esto. Gracias igual. Bueno, esa era la entrevista con Fernando Andrade, campeón de la segunda serie de este torneo del mes de noviembre del club de tenis. Nosotros continuamos acá reporteando y lo dejamos para la próxima.